Música José cogemos el gorrito Bueno aquí estoy, como se llama? José es un suscriptor aquí estamos aquí, pasándola tranquilo como si cogemos blue fish, si no yo le garantizo en la nevera tengo hay mucha gente aquí la otra tarjeta no quiso grabar ahora, vamos a ver que pasa que fue la idea miren la niñona, le puse el anzuelo, le puse el nylon le enseñe a coger macarela y mire clase de niña cogido no quiero hacer nada 31 pulgadas de caballero, miren para esto una cobia es un poco más lento aquí tenemos el socio pegó un animal hold on, hold on ahí está pegado good hold on ah, es un poco de droga es bien, es bien es bien, es malo es malo es malo, es malo es malo es malo es malo es malo, papi yo lo he hecho? si, yo lo he hecho si, yo lo he hecho si, yo lo he hecho solo le puse el y así ok, miren lo que he hecho lo que he hecho ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? Katyn en tu canal de YouTube yo estoy pescando en miama en español mira el chico mira el chico mira el chico el otro chico el otro chico es malo debe ser una macarela hoy es malo es malo es malo es malo ok hold on me parece que es una palometona no 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 otra vez ahora vamos a hacer el 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 así cuando estaban vivitos tú le sueltes con él aguanta nada más para sentir la picada este está especial esa es la buena espera tranquilo tranquilo no 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 miren el chico Gracias por ver el video.